Yo soy la flor, la flor del Zahuacoche, la sin Nicaragua al pie de los cerros, allí yo nací. Con agua dulcita del lago me bañé y riega mis tallos, y abono y ceniza del cerro negro y del bobo tombó. Si ya hame kuka nieni weko, si ya hame kuka nieni weko, si ya hame kuka nieni weko. Si ya hame kuka nieni weko, si ya hame kuka nieni weko, si ya hame kuka nieni weko. Si ya hame kuka nieni weko, si ya hame kuka nieni weko. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.